Hoy los compas van a viajar en el tiempo en esta increíble máquina Y es que nos vamos a mover de una época a otra sin tener ni idea de cómo lo estamos haciendo Porque el que ha creado esta máquina es un científico loco Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos Dale a la campanita y dentro vídeo Pues nada Víctor, ¿estás listo para meternos en el portal del tiempo y viajar a mundos que nunca habías imaginado? Aunque estoy un poco nervioso, no sé cómo están mis ancestros Pues venga, vamos, 3, 2, 1 y... ¡Vamos! ¡Vuala, Ríos! ¿Dónde estamos yendo? ¡Gierra, Ría! ¡Cuatro mil millones de años atrás! ¡Oh, Ríos, no puedes hablarnos! Ni siquiera se había inventado el habla Bueno, pero nosotros sí sabemos que estamos somos viajeros en el tiempo Ah, vale A ver, ¿qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! ¡Ríos, Ríos! ¡Ah, es un volcán! Claro, es como un volcán y se puede subir por las colinas, por las chimeneas de lava ¿Era un volcán? ¡Claro, era todo volcanes al principio en el mundo! ¡Hala! ¡Oh! ¡Vale! ¿Víctor? La lava quemaba, ¿eh? La lava quemaba, ¿no? Vale, ¿estás muerto? Sí, me he muerto, pero como estoy en viajeros en el tiempo ¡Vuelvo a salir! Sí, sí, claro, tenemos 19 vidas cada uno Y a mí me quedan 18 Vale, ¿dónde estás? No paro de morir, no sé dónde hay que ir Hay que ir hacia donde está indicando el... ¡Ahí estamos, Víctor! Perfecto, y ahora a este de aquí Vale, hay que buscar las salidas de agua oxigenada Agua oxigenada, no Hay que buscar las coladas del volcán ¿Las coladas del volcán? ¿Las coladas lo que hago yo cuando mi madre es un pada? Oye, ¿puedes hacer la colada? ¡Tú eres tonto! Vale, venga, tía, hay que seguir las flechas, mira Si hay que estar las flechas puestas para que las sigamos Oye, pero yo, a mí esto del volcán no me gusta, no Yo quiero dinosaurios Dinosaurios, vale, pues hay que avanzar Hay que avanzar en el tiempo Hay que avanzar en el tiempo Hay que avanzar en el tiempo Hay que pasar por aquí y... ¡Subir! Vale, Thor Ven, ven, por aquí, ven, ven Vente, mira Aquí abajo ahora hay como unos caminitos de tierra que se mueven, ¿lo ves? Ah, es verdad Pues hay que saltar encima de uno ¡Así, por ejemplo! Ahí está Ahí estoy 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 Vamos, Víctor No, 17 vidas No, Víctor Estoy malísimo Estoy apestoso Vamos, Víctor, confío en ti No llegas, Víctor 16 vidas, madre mía Claro que no Tú no llegas al final de esta aventura, ¿eh? El parkour no estaba inventado en esta época, ¿vale? Pues hay que inventarlo, nosotros lo inventamos Sobrevivir Vale, vale, vale ¡Avanta, avanta, avanta, avanta! ¡Sí! ¡Bien! ¡Mira! ¡Hai echado el portal para la siguiente! ¡Los dinosaurios, por fin! ¡Vamos, avanzamos! ¡Vuala! ¡Sí! ¡Selva cretácica! 66 mil años 66 millones de años atrás Sí, mira, mira, mira ¡Ay, un dinosaurio! ¡Esto es! Este es el que te gusta, ¿no? ¡Esto es morón, de verdad! Vale, a ver, pues avanzamos Los ríos Porque... ¡Ay! Pero... Sí Pero, ¿por qué ese río te mata? No lo sé por qué te mata Pero creo que es ácido cretácico ¿Ácido cretácico? No sé, yo sé que lo estoy inventando Es el antiguo... ¡Claro! El antiguo agua Lo que pasa es que nuestro sistema digestivo No se ha acostumbrado a este agua ¡Ah! ¡Mira un pedazo de dinosaurio, chaval! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Cómo grita, cómo grita! ¡Hola! ¡Allá abajo! ¡Eh! ¡Allá abajo hay uno! ¡Allá abajo hay otro dinosaurio! Me levanta, me levanta, me levanta 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 Vale, hay que subir por la planta gigante esta, ¿eh? No por la planta Es como parkour por la planta Es como parkour ¡Oh, no! ¡Eh! ¡2.400 años atrás! ¡El antiguo Egipto! ¡Mola, pero hemos pasado muchísimos años de golpe! ¿Te has dado cuenta? ¡Claro! Porque no pasó nada Desde... Desde los... Hombre Hombre, a ver Un poquito Aquí toda la evolución humana Claro Pobre dinosaurio Tu vida también importa Sí Vale, ¿dónde hay que ir? Por las escaleras Por arriba, Rius Por arriba ¿Por las escaleras? ¿Sí? Tienen escaleras aquí ¡Oh, es verdad! Sospechosamente colocadas Es verdad, es verdad ¿Y a qué saltan por aquí? Aquí ya habían inventado las escaleras Eso sí que lo he aprendido Muy bien, Víctor Salta, salta perfecto Y las flechas estaban inventadas desde los volcanes Desde los volcanes Sí, sí, sí Izquierda, derecha Elige el camino correcto Siempre derecha El camino correcto La derecha Y aquí que pone ¿Qué pone? Espera, pone que te suscribas al canal de Rufle Y al canal de Víctor Y le des a la... ¡Oh! No, canal de Víctor no, que ya es amor ¡Oh, chaval! Vale, estas son trampas del antiguo Egipto Claro, trampas del antiguo Egipto Claro, ya es Los tramposos como Rius Y aquí arrendan Sí, sí ¡Oh! Aquí está el portal a la siguiente Dimeción Vamos, sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y dónde vamos? Váyeme que mal ¡Sí! Vale, aquí están los medievos Aquí está tu sitio, ¿eh? Hemos saltado los espartanos ¡Eh! Víctor, que no... Ah, se me hace que subir Y nos hemos saltado los espartanos ¿Qué dices? ¡Es verdad! Claro, porque son del 400 De... Del Imperio Romano ¡Qué asco! ¿Qué asco de qué? Mejor, más avanzamos Así podemos salir antes de aquí ¡Pero es que no puedo ni siquiera Si subir escaleras ¡No lo aprendí en esta época! ¡No es mi época! ¡Salta! Ahí estamos, perfecto ¡Qué asco! Venga, vamos por aquí Castillo, aquí el castillo Estamos en medio de una batalla ¿Puede ser que estemos en medio de una batalla? ¡Sí! ¡Estoy yendo de... Es claro, es claro que no estamos En las trincheras de una batalla ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Pero que no pisen los pinchos! ¡Es que estaba clarísimo! ¡Pero que son trincheras! ¡Estaba clarísimo! ¡Pero que no pisen los pinchos! ¡No estaría tan claro yo! ¡Vale, vete! ¡Eh, mira! ¡Está la puerta abierta! ¡Vale, vale! ¡Avanza! ¿Y cómo pasamos ahora? ¿Cómo llegamos allí? ¡Oh, oh! ¡Yo no quiero pasar, eh! Esos pinchos son malos Yo mejor voy por el lado ¡Ah, vale! ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡Pero que no nos haces a los pinchos! ¡Tonto! ¡Pero que iba por el lado! ¡Hay que saltar a las piedras! ¡Hay que saltar a las piedras! ¡Ah, bueno! ¡Tiene que venir de allí! ¡Vamos, Víctor! ¡Tú padre! ¡Pero que a este paso llegaremos al futuro! ¡Al futuro, Víctor! ¡Claro! ¡Esa es la idea! ¡A ver si podemos ver el futuro! ¡Salta a las piedras! ¡Ahí estamos! ¡Aquí! ¿Cómo crees que será el futuro? ¡El futuro con náveres espaciales! ¡Con alienígenas! ¡Con todo eso! ¡Alienígenas! ¡Pero si para feos ya tenemos a mayo! ¡Es verdad! ¡Oh, cuidado! ¡Que hay agujeros! ¡Hay agujeros! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Salta! 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 ¡Hay que superar la época medieval! ¡A ti te quedan pocas vidas, eh! ¡Sí, a mí solo me quedan 11 vidas! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Vale, ¿dónde estamos? ¡Ah, por aquí! ¡Aquí está el portal! ¡Aquí está el portal! ¡Yo soy la princesa y aquí está el portal! ¡Vamos! ¡Lo cruzamos! ¡Lo cruzamos! ¡Lo rescatame, bello príncipe! ¡Yo no te rescato! ¡Eh! ¡Bello príncipe, ¿dónde vas? ¡Toyo japonés! ¡1.500 años después de Cristo! ¿Qué hablas? ¿Sabes hablar Japón? ¡Oh, no, Japón! ¡Yo, Japón! ¿Tú hablas poco, japonés, dices? ¡Hablo! ¡Oh, mira! ¡Oh, no! ¡Hay que avanzar por el doyo japonés! ¡Hay que avanzar por el doyo japonés! ¡Pero ahora es normal! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Ah! Pues yo no he sabido... ¡Eh, eh! ¡Has dejado hablar japonés por un momento, eh! ¡Yo no he sabido tampoco! ¡Así! ¡Así! ¡Porque yo soy el sensei! ¡Eres el sensei! ¡Vale, pues enséñame a pasar por los palos! ¡Tienes que clavarte el palo entre las piernas! ¡Eh, pero si están hablando como Dumbledore de Harry Potter! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, vamos a caer! ¡Eh, pero aquí Rius! ¡Tú japonés no eres, ¿verdad? Yo, la verdad es que el japonés se me está atascando un poquito! ¡Eres inútil, Inés! ¡Tú sí que eres inútil! ¡Pero Rius! ¡Soy muy malo, soy muy malo, Víctor! ¡Cómo eres tan inútil! ¡A ver! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Muere tan inútil, Rius! ¡Vamos, Víctor! ¡De palo en palo! ¡Y tiro porque me toca! ¡Y ya estoy! ¡Estoy! ¡Por fin! ¡Rius, me han pasado 100 años esperando! ¡Esto ya era el futuro! ¡No, no, no! ¡No te han pasado 100 años, mentiroso! ¡Vale, ten cuidado con esto! ¡Ahí estamos! ¡Esto es fácil, esto es fácil! ¡Vale, voy! ¡Cuidado con los pinchos! ¡Vale, esto no lo puedes tocar! ¡Esto no lo podemos tocar, eh! ¡Mande, core, guá! ¡Mande, core, guá! ¡No, no lo he tocado, eh! ¡Pues no! ¿Y si tú me vuelves a empezar, Rius? ¡No, es verdad! ¡No, mentiroso, mentiroso! ¡Mira el pasado! ¡Yo también me lo he pasado! ¡Somos unos senseis! ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡Buenos tamoráis! ¡Grandes trincheras de guerra! ¡1916! ¡Bro, la primera guerra mundial! ¡No! ¡Estamos en blanco y negro! ¡Estamos en blanco y negro! ¡Claro, porque la televisión aún no existía! ¡Vale, hay que tener cuidado con la guerra! ¡No existía, pero en realidad tiene mudo! ¡Vámonos! ¡Que era mudo no hables! ¡Ten cuidado, hay bombas! ¡Hay bombas, Víctor, ten cuidado! ¡Que era mentira de no... ¡No, Víctor! ¡Que era mentira de no hablar! ¡Que puedes hablar! ¡Pero que no oigo nada, Rius! ¡Era sordo también! ¿Sordo? ¡Ostras, que están disparando! ¡Están disparando, Víctor! ¡Ven, corre! ¡No, no, no! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive, Rius! ¡Vale, hay que tener cuidado con las ráfagas! ¡Las ráfagas de viento! ¡De disparo! ¡Ya lo veo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vale, espera, espera! ¡Que terminen de disparar! ¡Que se les cargue el... ¡Que se le vacía el calor! ¡Ahora, ahora, ahora, rápido! ¡Ahora, dale! ¡Rápido, entro en el portal, Rius! ¡Pero, espérate! ¡Que no me da tiempo, Víctor! ¡Uuuu! ¡Me ha dejado solo! ¡Ahora paso yo! ¡Ahora paso yo por el portal! ¡Seeeee! ¡Ciudad de Halloween! ¡1993! ¡Es una ciudad entera de Halloween, Rius! ¡Estamos ya casi en el futuro! ¡Estamos... ¡No, estamos casi en el presente! ¡Mira! ¡Hay zombies! ¡Vale, que avanzar, ahí, comenzar, ahí, comenzar! ¡Ten cuidado con el agua esta, que está ahí antrucutada! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué haces, vengao! ¡No la toques, no la toques, que te lo antrucutas! ¡Pero no la tocare! ¡Que no la toques, tonto! ¡No la tocao! ¡Me quedan solo 5, 5 vidas! ¡Vale, Víctor, tienes que aguantar! ¡No, ah! ¡Bien! ¡Vale, por aquí! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Te faltan más! ¡Hay fantasmas, es verdad! ¡Y zombies, ten cuidado! ¡Ten cuidado de los zombies en el suelo! ¡Vente por aquí, vente por aquí! ¡Ah, que va a ganar el zombie este! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Está aquí abajo, hay que saltar! ¡Confía en mí! ¡Yo no salto, yo no salto! ¡Confía en mí, Víctor! ¡Sí! ¡No salto, yo no salto! ¡Motación Gleet! ¡Conexión restablecida! ¿Qué ha fallado? ¡Ha fallado algo del futuro, Víctor! ¡Rius, Rius! ¡Dónde está el presente! ¡¿Y el presente dónde está?! ¡Víctor, por aquí! ¡Hay que elegir el túnel correcto! ¡El azul! ¡Ah, no hay que darle a todos! ¡No hay que cambiarlo! ¡Vale, que cada uno sea el color que le toca! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué puede pasar? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fallo de Matrix! ¡Fallo de la Matrix! ¡Me he caído! ¡No! ¡Vamos, Víctor! ¡Estoy llegando, estoy llegando, Víctor! ¡Estoy llegando! ¡Y! ¡Pasamos por el portal! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ruinas de la ciudad pálida! ¡Ha pasado! ¡Es el futuro! ¡Es el futuro! ¡Se ha vuelto a poner en blanco y negro! ¡Pues no está blanco y negro! ¡Es que es una batalla! ¡Es la ciudad pálida! ¡Ah, es la ciudad pálida! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Porque no le da el sol! ¡Es la ciudad pálida! ¡Es como yo! ¡Es una ciudad youtuber! ¡Una ciudad youtuber! ¡Anda! ¡Salta, salta, salta! ¡Que esto lo vamos a pasar muy rápido! ¡Estoy todo el día jugando al ordenador! ¡Ah, por aquí, Víctor! ¡Por aquí hay un parkour! ¡Vale! ¡Por lo que nos vamos a caer! ¡Cuidado, Ríos! ¡Es como alarmas! ¡Ah! ¡Pocos! ¡Ah! ¡No, Víctor! ¿Dónde estás, Víctor? ¡Víctor! ¡Justo aquí! Bueno, yo voy a pasar al siguiente nivel. Pone, la guerra es paz. La libertad es esclavitud. La ignorancia es fuerza. ¿Qué dicen esta gente? ¡Están locos perdidos! ¡Voy a por ti, Víctor! ¡Planeta alienígena! ¡Eh! ¡Un alien! ¡Ah! ¡Víctor, estás aquí! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Venga a por mí! ¡Venga a por mí! ¡Corre, Víctor! ¡Mira cómo es la canción! ¡Corre, Víctor! ¡Sí! ¡Pues he muerto! ¡Apuche, Ríos! ¿Cuántas vidas te quedan? ¡Víctor, soy yo! ¡Víctor, dos vidas! ¡Vale, avanza! ¡Avanza! ¡Corre! ¡Avanza! ¡Corre, porque solo me quedan dos vidas! ¡Cuidado, ten cuidado! ¡No! ¡Ooooh! ¡Ven, ven, ven! ¡Tabía yo que estarse! ¡Quiendo mucho tiempo! ¡Me queda una vida! ¡Me queda una vida, Ríos! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! ¡Avanza por aquí sin que me den las cosas! ¡Vamos, Víctor! ¡Tú puedes! ¡Confío en ti! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Estamos a punto de llegar al futuro! ¡Uh! ¡Vale, mira! ¡Uh! ¡Hay teracristales! ¡Ahora! ¡Vamos, Víctor! ¡Te veo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahora ten cuidado con los teracristales! ¡No pises lo amarillo! ¡No pises lo amarillo! ¡Tera cristales! ¡Qué asco! ¡Por aquí! ¡Y ahora por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Vamos, Víctor! ¡Estoy llegando! ¡Esto es muy diferente, el Reus! ¡Vale! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Lo tengo! ¿Lo tienes? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hay que esquivar el zumo de frambuesa! ¡Tumo de frambuesa! Yo no sé si es el zumo de frambuesa, pero vamos, lo que tú me digas... No me gustaría probarlo. No me gustaría probarlo. ¡Vamos, Reus! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Vamos! ¡Al portal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A el futuro! ¡Desastre del USS! ¡11.000 después de Cristo! ¡Estamos en el futuro ya! ¡Esto es una nave espacial! ¡Sí! ¡Estamos en el espacio! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te has caído? No pasa nada, Víctor. ¿Qué puede aparecer de nuevo ahí? ¡No me he caído! ¡Vamos, Víctor! ¡No me he caído! ¡No te has caído! Vale, 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 confío en ti. ¡Salta! ¿Y ahora qué? ¡Ah, ya voy! ¡Tengo cuidado con los láser! ¡Tengo cuidado con los láser! ¡Estos no tienen perdón! ¡Estos no tienen perdón ya, eh! ¡Estos no, estos no! ¡Vale, vamos! ¡Estoy llegando! ¡He llegado al portal! ¡He llegado al portal! ¡He llegado! ¡Vamos, Víctor! ¡Yo también quiero llegar! ¡Oh, Dios! ¡Se explota como palomita! Es que... Sí, yo no sé qué pasa que me tengo con tal... con tal techo. ¡Ay! Y ahora por el otro lado por abajo, claro. Y ahora por abajo. ¡Ah! Y ahora por abajo. ¡Ay, venga, vamos! ¡Eh! ¡Métate! ¡Todo tiene un truquillo, eh! ¡Area de juego del vacío! ¿Qué año estamos? Ya no sabemos ni... Ya estamos como en un juego como Sword Art Online. ¡Qué verdo! Estamos aquí. Ya no somos... Vamos a quedar aquí para toda la vida, Víctor. Yo no sé ni dónde estoy yendo, Ríctor. Y yo tampoco. Bueno, si me quedara aquí contigo tampoco lo pasaría tan mal. Yo preferiría salir de aquí, ¿sabes? Tenemos que repoblar la humanidad. Uy. ¿Cómo lo vamos a hacer tú y yo eso? No sé, yo estoy muerto. Yo no lo voy a hacer. ¡Momento, Víctor! ¡Me falta un brazo! ¡Que me falta un brazo! ¿Cómo que te falta un brazo? ¡Que me falta un brazo! ¡Mira, ven! ¡Es verdad! ¡Me falta un brazo! ¡Te falta una mano! ¡Ayuda, por favor! ¿En el futuro te vas a quedar sin mano o qué? No lo sé. ¡Va! ¡Vata! ¡Ay! 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 ¡Puridad, eh! ¡No! Venga, tírale, tírale. ¡Vamos, Víctor! No me creo que hayas llegado. He llegado, he llegado. Vamos. No ha costado. Toma, por hablar, tonto. ¿Qué? Por hablar. Pero si quieres saltar. ¿Qué pasa por hablar de más? Y actuar de menos. Estoy ahí. ¡He llegado! ¡He llegado al mundo este! ¡Vamos, Víctor! ¡Tú puedes! Sí, pues. Que te vaya bien en tu mundo este. Yo me quedo en el futuro. ¡Paso! ¡Minecraft! ¡Que no hay nada! ¡Víctor, que en el futuro no hay nada! Pues mejor me quedo donde estoy. ¡No! ¡No! ¡Vamos, Víctor! ¡No! 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 ¡Gracias!